hola amigos soy anto miranda y este es el dibujo rápido del día desde avila junto a las murallas adiós y 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